Los años pasan y tú me olvidarás Y yo me olvidaré de ti Mas siempre quedarán recuerdos de aquel amor Y tú recordarás, y yo recordaré Mi sueño que fue una ilusión Lo intensa que fue la pasión De aquel amor El beso que nos dimos no se olvidará Las frases que dijimos siempre quedarán En nuestras vidas siempre vibrará el calor De aquel amor Los años pasan y tú me olvidarás Y yo me olvidaré de ti Mas siempre quedarán recuerdos de aquel amor Los años pasan y tú me olvidaré Y tú me olvidarás Y yo me olvidaré de ti Mas siempre quedarán recuerdos de aquel amor Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!